Y muy buenas a todos, ya continuamos con nuestra saga de Silent Hill Pues ya está ahí más o menos, bueno, este ya está Un poquito más atrás, pues por ahí Bueno, pues como les estaba diciendo, pues ya llegamos a donde yo me quedé en el gameplay Así que pues donde yo estoy, pues vamos a continuar, ¿verdad? Quiero mostrarles antes que nada lo que ya hemos ido desbloqueando, ¿verdad? En los extras En galería tenemos nada más desbloqueada a nuestra capitana Es todo No tenemos nada todavía en los elementos coleccionables Y bueno, pues vamos a continuar aquí lo que viene siendo Silent Hill Y como les decía, hace un rato, este, pues vamos a continuar donde yo justamente me quedé Estamos tardecita, ya son las 5 casi Y bueno, es este Pues es nada más para tener, y seguir grabando en la noche Pues voy a continuar grabando, este, los episodios Pues estamos en el número 15 de aquí Fue donde nos quedamos en la mañanita Así que vamos a ver Qué tanto podemos encontrar por aquí Very good Lo único que hicimos fue No ir por la de esta Por lo que viene siendo la pistola Pero Aún así Tenemos Todo No nos falta nada Tenemos el mapa también de Silent Hill No, es que aquí está medio, medio No he terminado tanto, pero bueno No, es que aquí está medio, medio Como quien dice, de noche se juega un poquito mejor porque Pues no se ve Este La ventana del cuarto Y bueno, este es el El número 15, es el gameplay número 15 Si no me equivoco Ahora si tenemos munición de pistola A lo mejor les he enciendado la linterna Vamos a seguir Abajo primero Vamos a seguir Que miel Que miel Vamos a seguir Vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Un poco mejor. Y yo... Pues ahí... No se me lo logro tampoco... Lo tengo demasiado... Pues... Ahí... Ahí... Bueno... Este...